Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer va a ser hablar de lo que está ocurriendo en México. Y es que en estos días hemos recibido buenas y como no malas noticias relacionadas con el mundo del toro en México que como ya saben ustedes pues lleva un tiempo recibiendo el azote de grupos animalistas y de otra índole pero en cualquier caso todos ellos con la motivación de acabar con las correas de toros en este caso en México. Si ustedes recuerdan en el mes de mayo del año pasado de 2022 una asociación llamada Justicia Justa presentó una solicitud de amparo ante el juzgado primero del distrito administrativo de la Ciudad de México solicitando que se suspendiese la celebración de las correas de toros en la Plaza de Toros México y se impidiese y no se autorizase la solicitud de permisos para la celebración de más espectáculos o para la confección de nuevos carteles y demás. Y todo ello basado en que ellos consideran que se está produciendo una violación de una ley que se llama Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias en la Ciudad de México. Esta asociación considera que las correas de toros están propiciando que haya un medio ambiente insano en la Ciudad de México y que por tanto deben ser suprimidas las correas de toros. Lo que ha ocurrido en estos días de atrás es que la Corte Suprema de México lo que ha hecho ha sido decir que este amparo no tiene ni pies ni cabeza que es una cosa surrealista y absurda y que no está probado que la celebración de correas de toros suponga un daño para absolutamente nadie ni para el medio ambiente ni nada y además considera que no hay una conexión entre medio ambiente y el daño que se produce a los animales y tal. Es decir, considera que es una solicitud bastante peregrina y que por tanto no procede que se acuerde ningún tipo de prohibición ni de suspensión. Y por tanto, como consecuencia de esta resolución tan positiva para la teuroma que por parte de la Corte Suprema de México podemos considerar que o debería considerarse que las correas de toros van a volver a la Monumental de México después de un año y medio. Por tanto, es una buena noticia y desde luego en este sentido cabría hacer dos apreciaciones. La primera de ellas es que, dadas las circunstancias, teniendo en cuenta el tema de la pandemia luego esta suspensión de año y medio cabido. Creo que es muy importante que en estos momentos la empresa de la Monumental de México se ponga las pilas y confeccione un 5F a la altura de las circunstancias que el 5F, pues para que no lo sepa, viene a ser algo así como es el día que se conmemora el aniversario de la Monumental y es algo así como el domingo de resurrección en Sevilla la beneficencia en Madrid y demás. Por tanto, en este día yo creo que deberían poner toda la carne en el asador y dar un cartel a la altura para meter la mayor cantidad de gente en la plaza que es la plaza de toros más grande del mundo y que se viva un espectáculo a la altura de las circunstancias porque al final, como siempre decimos a plaza llena ganamos todos, ¿no? Prácticamente todos. Pero eso es muy importante. Y luego, por otra parte, ya en otro aspecto que no es estrictamente taurino pero sí que creo que sería muy interesante que la empresa de la Monumental que lleva cerrada para la celebración de festejos taurinos desde hace un año y medio no para otros espectáculos solicitase algún tipo de reclamación o indemnización a esta asociación que no olvidemos que no es que haya cerrado la plaza y se hayan impedido las corrias de toros que evidentemente sino que se ha impedido que una empresa desarrolle su actividad y que muchas personas que viven de la actividad a la Monumental hayan podido trabajar durante un año y medio. Por tanto, creo que el daño que se ha ocasionado a muchas personas como consecuencia de la acción de esta asociación es muy grande y creo que se deberían reclamar indemnizaciones y demás siempre y cuando, pues lógicamente yo entiendo que la legislación mexicana contempla todo este tipo de situaciones y creo que debería hacerlo. Creo que es muy importante no empezar a no dejar pasar una en este sentido. Y arreglo seguido de esta buena noticia no ha tardado en salir el presidente de México Andrés Manuel López Obrador diciendo que, bueno, pues que ya se ha puesto el sallo populista y ha dicho que es que a lo mejor sería buena idea que las corridas de toros fuesen sometidas a un referéndum a una consulta popular para que ellos digan si quieren que para que la mayoría diga si en México debería haber correas de toros o no. Evidentemente esto es completamente absurdo cuando uno enarbola la bandera de la democracia y dice que es que aquí se tiene que hacer lo que dicen las mayorías es algo absolutamente dantesco, ¿no? Esto es aquello de la tiranía de las mayorías. Aquí, si la mayoría dice que vuelvan las ejecuciones en la plaza del pueblo ¿qué pasa? ¿se tiene que hacer o qué? Es absurdo. Entonces yo siempre creo que la persona la gente normal aboga por la libertad y que cada cual haga lo que quiera le guste o no a quien no le guste las corridas de toros o lo que sea pues que no vaya y ya está y al que sí que le guste pues que lo haga. En cualquier caso someter a una consulta popular o a un referéndum cualquier cosa evidentemente te puede llevar a caminos absolutamente inhóspitos, ¿no? Entonces es algo totalmente absurdo y el populismo que irradia el presidente de México cuando hace este tipo de declaraciones que además no es la primera declaración absurda que hace y no me refiero solamente a cuestiones taurinas, ¿no? Sino también recuerden que hace no mucho hacía mención al tema del colonialismo y del imperialismo español y de fin todas estas historias, ¿no? Que tampoco vamos a entrar porque no es objeto de este canal, ¿no? Pero luego el personaje está a la altura de sí mismo, ¿no? Y la otra mala noticia contando con esta es que se han suspendido de forma definitiva ahora las correas de toros en el estado de Jalisco y más concretamente esto afecta sobre todo a la plaza de toros de Guadalajara al nuevo progreso que estaba celebrando en días pasados correas de toros y esta suspensión las ha afectado directamente a diferencia de lo que ocurría con la suspensión de la monumental que era una cuestión como he dicho antes bastante absurda en este caso la suspensión tiene su origen ya en cuestiones puramente animalistas concretamente tiene su origen en una solicitud en un amparo presentado por la asociación animalista llamada Anima Naturalis que lo que dice en su amparo es que la constitución federal de México hace mención digamos que al derecho a un medio ambiente sano y tal y alude concretamente a la ley de protección y cuidado de los animales en esta ley se habla pues lógicamente de maltrato de crueldad y tal y lo que dice esta asociación es que las corrias de toros no están excluidas de esta ley y que por tanto esta ley le resulta aplicable y por ende las corrias de toros deben ser prohibidas porque son contrarias a una ley del estado por tanto este es un asunto que tiene un trasfondo mucho más peligroso que el de México y que ahora mismo pues ha dejado a Guadalajara sin festejos taurinos habrá que ver lo que tarda en resolverse el asunto y como digo es bastante más peligroso porque cuando ya entra en el fondo animalista ahí siempre todo el tema de la sensiblería el animalismo radical sabe muy bien cómo tergiversar las cosas y en este sentido sí que puede ser muy peligroso porque además puede una sentencia desfavorable para la tauromaquia podría tener un efecto domino en otros estados porque además esta gente de la asociación anima naturalis ya ha dicho que quieren trasladar este mismo amparo a la Ciudad de México por tanto no sería de estrellar que próximamente veamos cómo una solicitud de amparo de estas características se presenta en la México y propicia una nueva suspensión de las Correas de Toros en la Monumental por tanto como vemos la tauromaquia está muy atacada ahora mismo en México es verdad que ha habido una victoria puntual pero ni muchísimo menos ha amainado el temporal ahora mismo es un poco esa estamos digamos que en esa calma que precede a la tempestad y ahí desde luego yo creo que los taurinos mexicanos y los españoles en la medida en que sea posible deben atajar esto de la ya mismo y deben ponerse las pilas porque como no lo hagan México podría caer en no mucho tiempo por tanto es algo que es muy importante que ataje en esto de raíz porque puede ser verdaderamente catastrofista porque al final las Correas de Toros en México pues cuando hay una legislación animalista pues como de hecho la hay en España lo que pasa es que en la ley animalista que hay en España pues no hace mención a las Correas de Toros en ese sentido es tácitamente más favorable a las Correas de Toros lo que no quiere decir que en España haya que bajar la guardia pero en México la cosa pinta muy negra y yo creo que ahí como digo los los taurinos deberían ponerse las pilas para evitar que esto caiga porque podría ser como digo verdaderamente desastroso mientras tanto en lo que se va organizando todo esto como decía antes es importante que se celebren cuantos festejos se puedan en la monumental que se celebre un 5 de febrero a la altura de las circunstancias porque al final como decía antes cuando la plaza está llena eso lógicamente tiene un impacto porque uno no puede negar que una plaza de toros llena como la plaza más grande del mundo pues lógicamente produce un impacto significativo en mucha gente cuando tú ves esa escena así que vamos a ver qué pasa como digo siempre pues les agradezco que me dejen sus opiniones en comentarios que me resultan muy interesantes les animo a que se suscriban al canal si no lo están y yo les emplazo hasta el próximo vídeo que espero que sea dentro de poquito tiempo hasta pronto y si no hacemos nada al respecto pues que les deseo que pasen unas felices fiestas y un próspero año 2024